En el barrio Danubio Azul, localidad de Usme, un hombre de aproximadamente 27 años de edad fue asesinado por un sujeto. Según lo que manifiestan las autoridades, esta persona transitaba por este sector, aparentemente iba hacia su vivienda, cuando es ultimado por un hombre que luego de cometer este crimen huye del lugar. Allí llega una ambulancia traslada a este herido al hospital de Meysen. Los médicos intentan salvarle la vida e infortunadamente esta persona falleció. Las autoridades están buscando en diferentes cámaras de seguridad del sector para capturar a este asesino. Y precisamente estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuenta. Desafortunadamente se presenta este hecho. La Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran investigando los hechos como tal, los móviles de los mismos. Lo que inicialmente nos cuentan algunos testigos de los hechos es que pudo haber sido en temas de represalia por algunos temas anteriores, unas riñas, frente a estos hechos. Insisto, se tienen algunos videos, algunos testigos frente a esto y ya estamos en las averiguaciones para poder dar con la captura a esta persona. Desafortunadamente el Otsiso es un joven, 27 años de edad aproximadamente, al parecer de nacionalidad extranjera y vivía en el sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.